Hoy tengo la respuesta para cada una de las personas que hoy se están preguntando ¿Cómo ser salvos? Quiero ser salvo, quiero ser salva. Tengo un familiar que está por malos caminos, que está apartado de Dios, que le molesta y se irrita cuando le hablamos de Dios. ¿Qué hacemos para que mi familiar vuelva a Dios? Pues miren amigos, la respuesta está en Hechos capítulo 16, desde el versículo 16, vamos a leer. Dice, cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros gritando, estos son hombres, son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas, así que agarraron a Pablo y Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Toda la ciudad estaba alborotada a causa de esos judíos, les gritaron a los funcionarios de la ciudad. Enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó, detente, no te mates, estamos todos aquí. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer y tanto a él como a los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. Bueno, dejémoslo hasta ahí, amigos. Bueno, acá lo que podemos ver, como se pueden dar cuenta, una situación bastante trágica para el carcelero, el que le tocaba vigilar de que Pablo y Silas no se fueran a escapar. Y resulta que al ellos estar adorando a Dios, las cadenas de ellos fueron destruidas, ¿sí? Fueron libres de las cadenas ellos y los demás presos. Y Pablo pudo salir de esa prisión. El carcelero, en su desespero, intentó autoeliminarse. Y bueno, después de que vio que ellos estaban ahí, que le dijeron que no lo hiciera, que tranquilos, que ellos estaban ahí, entonces se dio cuenta de que algo sobrenatural Dios había hecho porque él estaba seguro de cómo había dejado a los presos totalmente resguardados, no había forma de que escaparan allí, así que sabía que Dios había intervenido para que ellos pudieran estar libres y sin cadenas. Entonces, al ver esto, entendió que Dios es real y les preguntó, ¿yo qué tengo que hacer para ser salvo? Y hay muchas personas que se hacen esta pregunta y acuden a las personas incorrectas, a los lugares incorrectos. Entonces les dicen, págame para ser salvo, tienes que pagar dinero, tienes que ir a X montaña y hacer no sé qué penitencia de rodillas o latigarte no sé cuántas veces para ser salvo. Ve a donde tal santo o santa que murió, un ser humano normal que murió, sí, pudo hacer las cosas correctamente delante de Dios, pero no deja de ser un ser humano que nunca dio la vida por ti y pretende la gente que uno ore a esas personas fallecidas para ser salvo, para que intercedan ante Dios y que tengas un lugar ante Dios, para que puedas ser hijo de Dios. Y eso es totalmente contrario a lo que dice la palabra de Dios. No tenemos que estar pagándole absolutamente a nadie de ninguna manera para adquirir salvación ante Dios. No tenemos que acudir ni a muertos ni a personas como tal, porque el único que nos da la salvación es nuestro Señor Jesús. Es el único santo y sin pecado que fue a una cruz a morir por nuestros pecados para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Y es muy sencillo, eso fue inmediato. Él creyó y dice ahí que inmediatamente después de recibir a Jesús y de creer en Jesús fue bautizado. También muchas iglesias ponen a veces muchas trabas para que las personas se bauticen. Y esto es contrario también a lo que dice la palabra, porque es inmediatamente la persona recibe de corazón a Jesucristo, puede ser bautizado. Y la promesa grande que hay ahí cuando ellos le responden al carcelero dice acá, cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Esa es una promesa. Esa es una promesa que Dios nos hace, que si nosotros creemos en Jesús, hay una promesa de que nuestra familia será salva. ¿Cuándo? Solo Dios sabe porque cada persona tiene un tiempo. Nosotros a veces queremos ya que la persona se convierta ya, mi esposo, mis hijos, mejor dicho, mi familiar que tanto amo. Uno mismo quiere cambiarse, uno mismo a veces llora porque uno se propone cambiar ciertas cosas y vuelve y le falla a Dios. Entonces uno dice, pero ¿cuándo voy a cambiar? Si de verdad esta vez dije que era la última vez que le fallaba a Dios. Si esta era la última vez que lo iba a hacer, hacer lo que a Dios le desagrada y vuelvo y fallo a Dios, pero Dios tiene un tiempo para cada persona. Cada persona vive su proceso diferente. Hay personas que son automático, espectacular, pero hay otras personas. Cada quien tiene un caminado diferente con Dios, amigos. Así que no podemos compararnos. Un proceso de día a día hasta que Cristo venga. Igual, por más de que sea automático el cambio en algunas personas, siempre quedan cosas por resolver ante Dios, ¿no? Puede que ya no le fallemos a Dios de la manera que lo hacíamos antes cuando éramos ignorantes y pecábamos de maneras tremendas. De pronto podemos pecar ya en cosas que Dios sigue sacando de la vida de uno, ¿no? A la luz de la palabra. Como mira tu temperamento, mira tu carácter, mira la forma en que respondes, mira que sigues diciendo mentiras. Dios sigue trabajando con nosotros en aquellas áreas donde no hemos caído en cuenta o no hemos querido de verdad tener voluntad de decir, ya, no más, hasta aquí esto desagrada a Dios y voy a cambiar. Entonces, cada quien tiene un proceso, amigos, pero la promesa es que si nosotros tomamos en serio a nuestro Señor Jesús, creemos en nuestro corazón. Ahí dice, creen en el Señor Jesús. No creen en santa no sé qué, ni en santo no sé quién. No. Porque, digamos, estaba dando gracias por lo que le pasó a Donald Trump, que gracias a Dios no le pasó nada malo. Entonces, alguien escribió por ahí en los comentarios, ay, sí, gracias a Dios y a San Gregorio Hernández. O sea, no, nada que ver. O sea, Dios no es suficiente. Dios necesita un muerto, un difunto, alguien creado por él, un humano más, ¿para qué? Para ayudar a Donald Trump y a quien sea para protegerlo. ¿Sí ven? En quién estamos colocando nuestra confianza. En simples seres humanos que murieron, vivieron por Dios, murieron por Dios, solo Dios sabe cómo estarán delante de los ojos de Dios realmente. Pero ahí dice, es, creen en el Señor Jesús. Creen en el Señor Jesús. No dice nadie más. Nadie más murió por ti. Quiero que tengas eso presente en esta noche, que nadie más fue a una cruz sin pecado a morir por tus pecados. Porque ahí merecías estar tú en esa cruz y merecía yo estar en esa cruz. Pero Jesús decidió pagar el precio porque era el único santo y ha sido el único santo y sin pecado que podía realmente romper esas maldiciones en una cruz y hacernos libres y a través de la fe en Él ser salvos. Porque seguimos fallando. Seguimos fallando a Dios, pero con la ayuda de Él podemos ser mejores personas cada día y parecernos a Él cada día más. Y tener esa eternidad garantizada desde acá. Disfrutar la nueva vida que tenemos en Jesús. Disfrutar de una nueva vida acá. Y obviamente cuando todo esto termine, tener esa garantía de que nosotros y nuestros familiares también serán salvos y todos estaremos con Jesús. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!